Amigos de Expresión Revista, estamos ubicados donde es el Pozo Cactus 53, que es uno de los dos pozos que abastece de agua a la ciudad de Reforma Chiapas. Desde hace más de 25 años, este pozo abastece de agua al municipio de Reforma. Cabe señalar que este pozo fue donado por la empresa de Petróleos Mexicanos para el abastecimiento y suministro de agua a la población de Reforma Chiapas. Y hasta la fecha sigue operando y dando abasto del vital líquido a la población de Reforma. Nos comentaban que en cada administración que pasa hay proyectos de crear otro pozo de agua para el abastecimiento del vital líquido en el pueblo, pero prácticamente son promesas. Aquí también nos decían, para proteger el equipo, también dejan nada más los tubos colocados y sin hacer más, para proteger el equipo, en este caso los transformadores de energía eléctrica para el funcionamiento del pozo de agua de Petróleos 53. Este está ubicado en el camino a la ranchería Emiliano Zapata, por la parte de atrás del patio de chatarra de Petróleos. Pues como ven, con esto nos abastecemos a una población de un poquito más de 30 mil habitantes en la zona urbana, más de 10 colonias y seguimos creciendo.